o sea el nombre poderoso de Jesús, amén, aleluya, vamos a cantar un coro en esta hora mientras usted pasa, aleluya, a dar o a dejar su ofrenda o judiemos lo que vaya a darle al Señor, bendito sea Cristo, aleluya, vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa hora, le voy a cantar una alabanza, bendito sea Dios, alabado sea Cristo, alabado sea el Señor, aleluya. Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Cristo quiere que tú sea feliz Cristo quiere que tú sea feliz Cristo quiere que tú sea feliz Él vino al mundo para salvarte Cristo quiere que tú sea feliz Amén, aleluya, bendito sea el hombre feliz Amén, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús Padre que amigas en los cielos Venimos delante de tu presencia Amén, sean los de gracias por su amor Por su amor y por su misericordia En esta hermosa hora, Padre Santo Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús Por cada corazón de adivoso Mi Dios amado, aleluya Que aportó para tu obra en esta hermosa tarde Dios amado, aleluya Señor, bendícelos de gran manera Padre, yo sé que tú no te quedas con nada Padre Santo, aleluya Tú me vas a multiplicar, aleluya Lo que mi hermano, lo que mi hermana ha depositado Señor amado, en el alfolí Padre, para el sustento de esta obra Bendito Dios de los cielos Padre, en el nombre de Jesús Señor amado, te pido Señor En esta hermosa hora Si alguno de mis hermanos no tiene trabajo, Señor Te pido Señor que sea usted proveyendo Señor trabajo para mis hermanos Señor amado, aleluya Aquel que quería, Señor amado Bendecir tu obra, pero no pudo Señor Aleluya, usted sabe Usted conoce la necesidad de cada uno de ellos, Padre De igual manera, te pedimos Señor amado Aleluya, que sea usted bendiciendo A mi hermano, a mi hermana Poderoso Dios de Israel, aleluya Gracias te damos Señor amado En el nombre de Jesús Bendice Señor estas ofrendas Diezmos que fueron depositados en el alfolí Padre, no sabemos para qué fue utilizado este dinero Antes de llegar a nuestras manos Pero en esta hora lo santificamos En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Gracias te damos Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén, amén y amén Aleluya Toma su lugar, amados hermanos Bendito sea el nombre de Jesús Le damos gracias al Señor Amén, amados hermanos Porque nos da el privilegio una vez más De poder estar en su casa de oración Amén Sean todos bienvenidos a la casa del Señor Nuestro hermano Antonio Aleluya Dios le bendiga Nuestro hermanito Aleluya Que siempre nos visita Bendito sea el nombre de Jesús Aleluya Así amados hermanos Vamos a ir rápidamente a la palabra Aleluya Bendito sea Dios Porque al final Tenemos Santa Cena Amén Aleluya Así que Examínese amados hermanos Como está con el Señor delante Aleluya de Él Bendito sea el nombre de Jesús Amén Y así también En verdad Puede usted participar De la Santa Cena Aleluya No soy de los que pasan la charola Ahí Amados hermanos No Si usted va a pasar Usted se va a poner la soga del cuello Usted solito Nosotros no vamos a pasar ahí Aleluya Si usted está digno delante del Señor Amados hermanos De tomar esto Que vamos a hacer Pues pase Aleluya Al final Y así toma la Santa Cena Bendito sea el nombre Y si no Mejor ni se mueva de su asiento Con eso se lo digo a todos Así que vamos a hablar Vamos a ver el tiempo La palabra que el Señor Nos habla en esta noche En esta tarde Aleluya 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 Salve bien hermanos Cristo Cristo Gloria Gloria a Dios Vamos a ir a Al libro de los De éxodo Allá en Antiguo Testamento De Dios Aleluya Vamos a estar meditando ahí Pasaje Muy conocido Pero Siempre he dicho que Que Dios siempre trae algo Diferente Éxodo Capítulo Dos Amén Aleluya Ya todo Ya todo lo tiene Éxodo Aleluya Leímos la poderosa palabra de Dios A un rato A los tres grandes Poderosos Padre Dijo Espíritu Santo Dijo Espíritu Santo Dice en esta manera Un varón de la familia De Levi Fue Y tomó mujer Una hija De Levi La que Concibió Y dio el uso Un hijo Y viendo lo que Era hermoso Le tuvo Escondido Tres meses Pero no pudiendo Ocultar Más tiempo Tomó una Una arquía De juncos Y la La calajación Con asfalto Y brea Y colocó En ella Al niño Y lo puso En un carrizal Al abrido del río Y una hermana suya Se puso A los legos Para ver Lo que le Acontecería Y la hija De Faraón Descendió A la barza Al río Y paseándose Sus doncellas Por la ribera Del río Vio ella Alarquía En el carrizal Y envió Una criada suya A que tomase A que lo tomase Y cuando lo abrió Vio un niño Y aquí que el niño Lloraba Y teniendo compasión De él Dijo De los niños De los hebreos Entonces su hermana Dijo A la hija De Faraón Iré A llamar Una noticia De las hebreas Para que te críen Este niño Y la hija De Faraón Respondió Ve Entonces fue La doncella Llamó a su madre Del niño La cual Dio La hija De Faraón Lleva a este niño Críamelo Y yo te pagaré Y la mujer Tomó al niño Y lo crió Y cuando el niño Creció Ella lo trajo A la hija De Faraón La cual Lo prohijo Y lo puso Por nombre Moisés Diciendo Porque de las aguas Lo saqué Padre Que están en los cielos Perdona mis errores Mi falta Señor Ante ti Te canso Perfecto Mi Dios Amado Tú sabes Que te amo Con todo mi corazón Mi Dios Eterno Que has puesto Bendito 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 en esta hermosa Hora Padre Declaramos Que esta palabra Va a ser Indicación Para todo aquel Que ha sido presente Porque no creemos En las casualidades Mi Dios Eterno Porque Tú siempre Tienes algo Poderoso Para cada uno De nosotros Gracias Padre Y Hijo y Espíritu Santo Tome su lugar Y como he dicho hermanos Nomás no se me vaya a dormir Pues Como ustedes ve Verdad hermanos Es un pasaje Muy Conocido Cuantos han leído La historia De Moisés Imagino que todos Conocen Verdad Pero algo Vamos a aprender En nuestra hermosa Hora Porque hermanos Dicen que el nombre De Moisés Significa Salvado De las amas Este Mira hermanos Como es La vida Del ser humano Este niño Desde pequeño Hermano Lo avientan En el agua En un río Donde había Cocodrilos Lagartos Verdad O Tiburones O algo Podría haber ahí Las gotas Tantas cosas Verdad En un río Pero como es posible Hermanos Que Usted Será No sé Verdad Por mis ríos Hermano A veces Caen los árboles Y cuando algo Viene Hermano No sé Si usted Alguna vez Iba A jugar Pescara Un río Y cuando Algo Un palo O otra rama Iba En el río Cuando llegaba A esa rama Lo que hacía La presión Del agua Que lo Lo hundía Y salía Al otro lado Entonces yo me imagino Hermanos Cómo es posible De que Esa canasta Hermanos En cual envían A Moisés Sobre el río Nilo Cómo es posible De que esa Esa canasta No se hunde Pero eso No es casualidad De que esa canasta No salga Un río Es que había Un propósito En ese río Por eso hermanos Es que Desde que El faragón Se da cuenta Dice que El pueblo de Israel Se está multiplicando Entonces dice Que dicen ellos El pueblo Se está multiplicando Y si nosotros Lo dejamos Que se sigan Multiplicando Llegará al grado Que ellos Serán mayores Que nosotros Y nos Después que ellos Son nuestros esclavos Nosotros Vamos a ser Esclavos Así que el enemigo A veces Piensa que Él quiere Va a ir delante De ti Va a ir delante De mí Pero cuando Él Piensa que Ya Todo se terminó Dios Ya ha declarado Una victoria En tu vida Porque El hombre Entra a esos De sus pensamientos Y manda a matar Todos los niños Les dice La partera Mira cuando Alguna mujer Hebrea Se alivia O de luz No sé Cómo usted Lo conozca Por su país ¿Verdad? Mira te voy a encargar Que la que es Niñita Me la dejes Y la que es El varoncito Me lo Aleluya Entonces hermanos Las parteras Empezaron a hacer eso Pero dicen que cuando Tuvieron temor Entonces Un temor Entonces Cuando este niño Nace El faraón Envía otra orden Y dice Vayan a las casas De las hebreas Y todos los niños Mátenlos Entonces Por eso dice La palabra de Dios Que tres meses Nomás Lo tuvo esta mujer Su madre En su casa Y lo envió al río Pero dice Mira hermanos Que mandó a alguien Que los fuera cuidando El niño Pero iba a alguien Más poderoso Cuidándolo Por eso hermanos Tú y yo hermanos Para que nosotros Aceptáramos A Cristo Hay quienes nacieron ¿Verdad? Como se voy a decir Hoy en día En cuna cristiana Hay unos que Que no Como en el caso Mío hermanos Yo no nací En una cuna cristiana Mi padre No era cristiano Pero Y había un propósito En En Dios En mi vida Porque mi padre Se separa Cuando yo tenía Siete meses Con mi madre Y dice Que yo estuve Al borde De la muerte Imagínense hermanos Siete meses Yo fui a A parar Abrazos De otra persona De una de mis tías O de mi abuela Que no recuerdo Bien la historia Pero dice De que Usted sabe De que Nadie va a cuidar Su hijo Como una madre A un Miren hermano Yo Aunque sea A mi abuela Lo que sea Yo no le confío A mis hijos A nadie Por eso Mi esposa Si se viene Si ella viene Para acá Se tienen que venir Los demás Si no No se viene No se viene Nino Porque nadie Va a cuidar Tus hijos hermanos Como Como uno De madre O como uno De padre Bueno para mi Eso es Pero yo no se Para acá Pero miren Entonces dice En mi vida Hermanos Dice que Yo cuando empecé A crecer Hermano Ya ve Cuando el niño Empieza a gatear Todo se echa A la boca Y dice que Pues yo llegué Al grado Que me empache Si usted Como lo conoce Que ya no come El niño Y todo le hace daño Y dice Que no me podían Curar Dice que Quedé bien Blaquito 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 Que ya hermano El viento Me tumbaba Pero miren hermanos Cuando hay propósito De Dios En tu vida La muerte No puede llegar Por eso Verdad Como decía El tema Del pastor En la mañana Él decía De que La persona Cuando va Al médico Y se hace Un estudio Le dan Un listado Así Él llega Caminando Feliz Tranquilo No más Quiere ir a ver Que es lo que Está pasando En su vida Y cuando llega Se encuentra Con colesterol Alto Trinisterio Como que Esa cosa Tantas cosas Verdad Anemia Hepatitis Y dice Y miren Y cuando lo ve La persona Se amedrenta Pero lo que Él no se ha dado cuenta De que Antes de que Él fuera al hospital Eso ya lo traía Y porque Cuando Él vio Hermanos Todo ese listado Se entristece Y mingua Su fe Cuando la enfermedad Ya lo traía De sabes De cuantos meses Entonces hermanos Ahí es donde Se demuestra Verdaderamente La fe Como dijo Esa mujer ¿Verdad? Entonces por ahí Donde vive ¿Verdad? ¿Cómo digo? Dultura ¿Usted diría Eso hermano De que detectaran Esa enfermedad? Y miren hermanos Que Entonces dice Dice en verdad La historia En mi vida Hermanos Estuve al borde De la muerte Hermanos Estoy vivo Por la misericordia De Señor Yo no sé Cuál ha sido Tu pasado Cuál sea Lo que tú Hías atravesado Tal vez Alguien Estaba planeando Matarte Quitarte la vida Tal vez Alguien llegó A un camino Y te esperó Con el arma Pero En el transcurso De que tú vivas Alguien se apareció Contigo Y se empezó A platicar Y aquel hombre Se desesperó Y dijo No Mejor no lo hago Pero no es Que eso Haga sucedido De la casualidad Es que Dios Tiene el control De cada uno Y a veces Tú oías Comentario Y dices Lo estuve esperando La hora Que él pasa Y no pasó Y no sé Que algo Entró a mi vida Que Mejor Ya no le hago daño Han pasado Muchas historias Pero es porque La persona Tiene algo Que tiene que Hacer aquí En la tierra Y esto pasó Con Moisés Hermanos Moisés Mira hermanos Por eso les digo Pongan bien atención Miren que dice Que aquel hombre Que quería matar Los niños Dios se lo envía A su casa Para que se lo críe Y después Él va a ser el libertador Que va a sacar A Israel Del esclavito Cuando Faraón Pensó Que estaba Dando un golpe El golpe Se lo estaba dando Dios El todopoderoso Por eso Cuando Aleluya El enemigo Que el señor Lo reprenda Está Tratando De derribar Tu vida Puede ser Que te llegue Te llegues A medientar A entristecer Puede ser El grado Que llegues A retroceder Atrás En tu caminar Aleluya Pero lo que no se sabe El enemigo Es que después De eso Te vas a levantar Con más poder Aleluya Porque Dios tendrá La victoria Entonces hermano La historia De Moisés Desde pequeño Empezó Con la lucha De las aguas Y llega El grado Hermanos Porque Si se da cuenta El pueblo Cuando No tuvo agua También hermanos Lo metieron En un apuro A Moisés Y por eso Es que yo hermanos En esta hermosa Bola Te vengo A decir Que tú No tienes Que poner La mirada En nadie Del que Predica aquí O en los Que tú Sigues En las redes Sociales Porque aquel Hombre Por muy Ungido Que sea Un día Lo vas A ver En una Crisis Y aquel Hombre Y lo triste Cuando tú Pones la mirada Es que Cuando aquel Hombre Predica Yo siento Algo Y cuando tú Pones la mirada En el hombre Lleva el riesgo Que tú Cuando el hombre Cae Caes También Pero si tú Pones la mirada En Cristo Jesús Gloria a Dios Aleluya Aunque los Vientos Soplen Aunque el Mar se Levante Aunque el Gigante Del problema Que sea Se levante Tú vas A vencer Gracias El vencedor En el hombre De la Jesús Y cuenta La historia Hermanos De este Hombre llamado Moisés Que cuando Si el Señor Lo había librado De ahí Es porque Él sabía Ya lo que Había Hermanos En este Hombre Y cuando Dios Lo llama Le hace El llamado Le dice Moisés Vas a hacer Un trabajo Que yo te voy A encomendar Y Moisés Empieza A ritmo Tartamudean Mira Señor Yo soy Tartamudo O sea Me pega la lengua Es que No te estoy Preguntando Si eres Tartamudo Es que Tú Lo vas a hacer Porque lo vas a hacer Aleluya Dios Ok Ahora dice Está bien Mira que Este hombre Hermanos Era un hombre Hermanos Con Un Una mente Hermanos Más profunda Porque cuando Le dice Pero Señor Si Si tú me envías Pero Dime tu nombre Cómo te llamas Ok Apunta ahí A ver Y empieza Moisés Y dice ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Eso lo puede leer Ahí en el verso 30 En el capítulo 13 En el verso 14 ¿Cómo? Yo soy El que soy Y respondió Moisés Yo soy El que soy Y dijo así Dirás A los hijos De Israel Yo soy Me he enviado A vosotros Y Esa pregunta Hermanos Yo soy Es que Cuando nosotros Aceptamos a Cristo Nosotros Formamos Un solo Cuerpo En Cristo Jesús Pero como Yo soy Es que Lo que estaba diciendo Es que Era el mismo Jehová El que iba Por medio De Moisés Por eso Hermanos Que todas las cosas Que Moisés Hizo Hermanos Era una ordenanza Hermanos Que Dios Le había dado ¿Verdad? Pero verdaderamente El hombre Jehová Iba dentro De Moisés Aleluya Aleluya Porque hoy Dios ¿Dónde está Hermanos? En tu corazón Porque si lo tienes Bueno hermano Que triste ¿Verdad? Dios está Dentro De tu corazón Por eso Le dice Yo soy Y respondiendo Mira el 12 Lo vamos a leer Y respondiendo Ve porque yo Estaré contigo Y estaré Por señal De que Te he enviado Cuando ya Has sacado de Egipto Al pueblo Terminan salido Sobre el monte Y dijo Moisés Dios Es aquí Que yo llevo A los hijos De Israel Y les digo Que el Dios De vuestros padres Me ha enviado A vosotros Si quieren preguntar ¿Cuál es el nombre? Que les responderé Y Y mis hermanos Que dice Que Le dice Verdad El Señor Yo soy Jehová Yo soy El que soy Y le dijo Así dirá A los de Israel Yo soy Me he enviado Aleluya ¿Se da cuenta? El mismo Jehová Nuestro Dios Iba Con él Por eso Yo soy Me he enviado Él estaba Enfrente Del farabón Hermano Porque Mira hermanos Que el satanás Que el Señor Reprenda Es imitador Pero Tiene un límite Nomás Porque cuando dice Que Moisés Le dice Que trae una vara Y le dijo Tíralas Y dice que La vara Se convierte En serpiente Pero mira hermanos Moisés Si usted sigue leyendo Ahí Moisés Se mató Un egipcio Y dice que Cuando él Se mata A ese hombre Él se va a otras tierras Hermanos Y en esas tierras Hermanos Él dice que Pactoreaba ovejas Y usted sabe Que alguien que anda En el desierto Se encuentra Con culebras Escorpiones Tantas cosas Pero dice que Eh Dios lo mata Que la agarre Por la cola Quién ha agarrado Una culebra Por la cola Todos sabemos De que la culebra Al menos yo antes Hermano Era yo travieso Y agarraba Las culebras Pero las que no No son ponzoñosas Porque hay unas Que son muy Como la La serpiente O el cascabel Que le llaman Esas al morir Al morder Dice que uno No tarda mucho Vivo Entonces esas Yo nunca Me animé a agarrarlas Pero yo cuando Agarraba las otras Que son nomás Que hacen pura bulla Que se ponen Mega esponjadas Yo las agarraba Con un ganchito Con un gancho Las prensaba En la cabeza Y las agarraba Y se me enrollaban En la mano Pero Imagínense hermanos Y Dios le dice Agárrala Por la cola Usted Y yo Pero si yo ¿Cómo me vas Señor Y yo ando En el desierto Me encontraba Con culebras Y yo nunca He agarrado Agárrala Por la cola ¿Por qué hermanos? Porque El Señor Hermanos Es poderoso Por eso Cuando Aquellos jóvenes Verdad Los meten También al orden Del juego Les dicen Mira Si ustedes No se postran Ante la estatua Los voy a echar En ese bordo Miren como arde Aquellos hombres Que dijeron Mira No importa Lo que tú Nos digas Nosotros Vamos a seguir Adorando a Dios Pero ¿Cómo? ¿Qué no ves Cómo está la temperatura Ahí? Mira cuánto Está marcando Allí Mira Cuando cae Ese leño Al instante Se deshace Ni eso Me amedrenta Pero ¿Por qué? Y si tu Dios No te salva Si Dios No me salva Pero allá Me estará Esperando Aleluya Y por eso Fue que Estos hombres Hermanos Porque Mira hermanos Nadie Hermanos Que sin fe Puede meterse A un horno Hermanos Y salir Intanto Si nosotros Hermanos A veces A mí me toca Cocinar Me brinco Pego el dedo En la calentadora Hermanos En la estufa Y me quemo Ahora ¿Qué diremos Caer en un horno Hermanos Que dice Que lo calentaron Siete veces más Que dice Que los que abrieron La puerta Al instante Fueron consumir Pero sin embargo Hermanos El Dios Que tú Y yo Servimos Es poderoso A veces Hermanos Un problemita Lo hace Temblar Al cristiano Y el problema Es que a veces Leemos cuando David derrumba Al gigante Y un chisme Un chisme Lo tumba Que era muy gigante Pero miren Hermanos Por eso En esta hermosa Ahora El Señor Nos está hablando Yo no sé Cual sea Todos tenemos Una historia Yo le pregunto Usted Tuvo una historia De pequeño Tal vez De grande Tal vez Usted fue alcohólico Tal vez Usted fue drogadito Tal vez Un día Estuvo Pasado De sobredosis Y el doctor Le dijo Mire Si usted No lo vean Traído Cinco minutos Diez minutos Antes de usted Se vea muerto ¿Usted cree que eso Fue casualidad De que Dios lo guardara Hermanos O de que usted Llegara O de que alguien Lo subió al carro Y lo llevó Apresuradamente No Son los planes Son los planes Son los planes De Dios Son los planes De Dios Y la vida De Moisés Hermanos Fue un hombre Hermanos Con mucha presencia Y el hombre Y el hombre Hermanos Dice que tenía Presencia De Dios Pero cuando Dios Le dice Verdad Ve y saca Mi pueblo Y le dijo Mira Ok Te voy a enviar Un ángel Mira Yo no quiero El ángel ¿Usted no quisiera Un ángel Hermano Que estuviera De su lado Gloria a Dios Aleluya Moisés Le dijo No Pero como Si te voy A dar un ángel Si tu presencia Si tu no vas Conmigo Le dijo Yo no iré Gloria a Dios Aleluya Este hombre Hermano No era de los que Cuando se aburrió Y la unción De Dios Le dijo No Yo ya la unción Yo ya la siento Yo presencia Yo sé que es presencia Un ángel Yo ya sé que es un ángel Ahora yo quiero Que tu vayas Conmigo Gloria a Dios Si tu no vas Conmigo Yo no voy Amén Aleluya Salud Aquel hombre Hermanos Con tantas preguntas Con tantas excusas De no servir a Dios De un grado Hablar Cara a cara Con Dios Aleluya Pero esto hermanos Tenemos que saborearlo Hermanos La presencia de Dios Tu tienes que saborearlo Si hoy yo sentiste Señor Eso que sentí Que fue hermoso Señor Eso que yo no Yo no quiero dejarlo Sentirlo Yo quiero que cada vez Que yo llegue Yo pueda sentir Tu presencia Señor Cuando tu me abrazas Y yo estoy pasando Por momentos difíciles Yo siento que Todo eso cuando yo salgo Salgo nuevo Porque eso es cuando La presencia te toca Hermanos Tú salgas Como en el aire Amén Y tú Hasta te sientes Joven Tal vez andas Como en 50 60 Salgas como de 30 Porque dice Que cuando Moisés bajaba Hermanos Su semblante Da diferente Dios Aleluya De Cristo Aleluya Así que En esta hermosa Obra Hermanos Lo que hayas pasado No fue por obra De casualidad Sino porque Dios Tenía un propósito Para tu vida Moisés Nunca imaginó Hermanos Que Dios Tenía Un problema Serio También Que tenía Que servir A Dios Y cuando Saque Israel Hermanos Por eso Yo te decía Hermanos De que no pongas La mirada En nosotros Verde Lo que Pecamos O lo que Tú sigas Escuchas En las redes Sociales Porque Porque mi hermanos Moisés A pesar de que Era un hombre Con unción Con juego Con presencia Llegó un grado Que el Señor Le dice Ve y háblale A la vida Y el hombre Como tenía su vara Y sabía que esa vara Era mágica Va y le da un Garrotazo Por eso El hombre No entra A la tierra Prometida El hombre Con unción Con presencia Un hombre Que hablaba Con Dios No entra A la tierra Prometida Y eso mismo Dios Se lo dijo Por eso No entrarás A la tierra Que prometí Por eso Te digo Hermanos Que Este caminar Del Señor No es fácil Pero tampoco Es imposible Hermanos Porque Yo por eso A veces hermanos No veo en contra De los que predican Verdad del pecado Pero no solo El pecado Te puede hacer quedar En la ida Del Señor Porque hoy Si usted escucha Hermanos Los evangelistas Todos ataban pecado Y sabe que algo Que yo veo De nuestros predicadores Hermanos Es de que Esos predicadores Nunca usted va a oír Un mensaje Donde diga Que ellos Se han fracasado Atacan el pecado Pero ellos nunca Dicen que han caído Que han fallado Serán santos Moisés El hombre Que dice Que no Venía Enterrado Aquí hermanos Tuvo sus errores Gloria a Dios Aleluya Era humano ¿Qué diremos Nosotros Es que atacar El pecado Yo aquí también Pongo a decirle Fuerte Venga a golpear Todos hermanos Pero yo como te he dicho Hermano Si tú nunca has caído De la gracia del Señor En esa área Tú vas a reñaciar Así Pero el que ya cayó Sabe que es eso Hermano Gloria a Dios Y no cualquiera Se levanta De una caída No cualquiera Se levanta De una caída Hermano Porque sabes que Cuando cae el pecado Alguien Hermano Tus primeros Que te abrazaban Son los primeros Que te van a Pisotear Y no que El que predicaba El que tocaba Mejor No es el que Dice que se sentía Muy bonito Y mire Empiezan todas Esas críticas Destructivas Y no constructivas Por eso te digo Hermanos Que alguien Hermanos Pongamos Yo siempre te Ilustro esto ¿Verdad? Alguien que fue sanado Del cáncer Él puede hablar Que Dios sana Del cáncer Alguien que Estuvo al bordo De la muerte ¿Verdad? Como me contaba Hermano Gonzalo Él pasó algo Vio la mano De Dios Poderosamente Que sus hermanos Estaban a punto De desconectarlos Y el hombre Me marcó El día que Estamos aquí Me marcó Llorando Me contaba Las maravillas Que Dios Le había levantado A su hermano De aquella cama Aleluya 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 Cantador Restaurador Esa persona Que estuvo Al morde De la muerte Y quien lo puede Saborear O llorar Él Porque Él lo vivió Aleluya Él lo experimentó Y yo le puedo asegurar Que este Este varón Puede venir aquí Y se lo cuenta Llora y nadie Llora aquí Porque no lo ha vivido No lo ha vivido Es que son Las experiencias Que nosotros vivamos Son las que nosotros Hermanos Compartimos Hermanos Porque yo no le puedo Decir hermanos Viera que a mi Dios Me regaló una casa Si no me la regalaba Eso sería una mentira Pero sé que hay un Dios Que lo puede hacer Pero a veces No lo predicamos aquí Porque Y si no lo predicamos Pues nunca va a pasar Hermanos Pero Yo creo hermanos En eso hermanos Porque para Dios No es más imposible Hermano Alguien rico de aquí Puede venir Se puede despertar Con el nombre Y va a empezar A buscar el nombre De la persona Y llegar a tu casa Sabes que ayer Soñé ¿Cómo te llamo Julano? Ese nombre Tuve toda la noche No pude soñar Aquí te traigo Esta casa O este carro Dios lo puede hacer O como el templo Hermanos He escuchado Yo no sé Alguien millonario De aquí Mire Yo no sé Dice que aquí en Sallora Hay una iglesia Que se llama La nueva renovación Dios me pone Que yo les dé Yo no sé Tengo que dar un templo Para ahí Y usted dirá Hermano Anda hambre Bueno Creo en el rey De reyes Dios así es hermano Si nos vamos Aquí al Antiguo testamento Aquella mujer Viuda Que dice Que nomás Tenía una poquita De harina Y un poquito De aceite Y le dice Dios al profeta Vete allá Donde le ayuda Y llega aquel Hombre hermano Con hambre Y le dice Ay que Morena Que tienes ahí No pues nomás Tengo una puñada De harina Y un poco de aceite Que es lo que voy a hacer hoy Y me dejo morir Porque ya no hay nada Ok Mírense Házmela Pero Házmela Lo mejor que se pueda Y dice que Le hizo hermano La torta Y dice que Desde ahí El aceite Y la harina Aleluya No me importa Aleluya Ese es el Dios Que yo sirvo Ese es el Dios Que nosotros servimos El problema Que nosotros hermano Ignoramos Todo eso Si tú crees Que tú llegaste aquí Porque Es que hermano Si hubiera Yo soy una liebre En el desierto Mentira hermano Llegaste aquí Porque Dios Tenía un propósito Para ti Si lo viste En el desierto Lo verás En otras cosas Aleluya Si lo viste hermano En esa forma El problema es que A Dios a veces Lo ocupamos A veces lo mal Lo ocupamos Para unas cositas No hermano A Dios Hay que ocuparlo De todo hermano Aleluya Tengo para la renta Señor Porque por ahí Que te dejo Que tienen compañía Que me hagan un chequecito Y que me lo hagan blanco Y que yo le ponga La cantidad que quiera Y yo le aseguro Que el hermano Aquí lo está firmando Ahí le va A manos Un 500 El señor Mañana le llama Y le dice Un largo de tal Tengo unos proyectos Mira Porque Dios Así trabaja Aleluya No sé He llamado A la compañía Julana Sultana Y no me han dado Buenas referencias De ellos Pero Mira Hoy me topé Con alguien Y dice Que tú Haces unos trabajos Calidad ¿Cuánto más cobras? Ponme el precio Porque si trabajas Bien te pago Lo que quieras El señor Te devuelve Al triple Aleluya Aleluya Ese es el Que los otros Aleluya O el que yo creo ¿Usted también cree en eso? Amén 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 Gloria a Dios De esos huesos colorados Aleluya Entonces hermanos La historia de Moisés El nombre verdad Con presencia Pero falló a Dios No discriminas a nadie Porque la palabra dice Que a nadie Ha puesto el señor Por un juez En esta tierra Gloria a Dios Si tú me buscas El nombre Me vas allá Si yo te busco Te voy allá Un montón también Y vamos a terminar En conflictos Y cada quien Va a dar Para su casa Aquí lo importante Es que estamos En el taller Del maestro Aleluya Y diario el señor Nos va a perfeccionar Aleluya Pero si tú Nunca dejas Que no tienes errores Porque tienes errores Una y otra manera Le fallan Si estos grandes hombres Hermanos Imagínense Que se ahiró Cuando Cuando vio Aquella gente Que estaban Celebrando Aquel becerro Hecho de manos De hombre Agarró las tablas Y las quiebran Porque no la bajó La colocó Verdad Y le ha dicho A ver Agarrar verdad La bocina Yo no sé El cuerno Como y Porque antes Con un cuerno Era una señal De alerta Alertar a la iglesia Al pueblo No sé como le llamaban Luis en el tiempo Y le dice A ver Barones Que está pasando Aquí Como es posible Que están haciendo Esto Pero es humano Hermanos Era humano El hombre también De carne y hueso Y por eso Dice que Él En la ira Quiebra Quiebra las tablas Los mandamientos Del Señor Y eso Le llevó Trabajo Pero no nos vamos A enfocar Más en eso Entonces dice Que el hombre Desde pequeños Empezó A tener Problemas Con las aguas Cuando saca El pueblo De Israel Se encuentran Con el mar Otra vez Con aguas El problema Es que el Señor Le había dado La armadura Para romperles Aguas También Porque cuando Aquel pueblo Contrario Los del faragón Venían Detrás Del pueblo De Israel Y Hay cuenta Que ya los tenían Así Mi hermano Ya el mar Ahí Y aquellos aquí El Señor Les pone una nube El Señor Es poderoso Aleluya Gloria a Dios Les pone aquella Nube hermano De fuego Ahí Y le dice Que tienes en tu mano Moisés No pues Pues la mano Golpea el agua Al instante Que le pega el agua Se abre El mar Por eso Cuando el problema Venga a tu vida Hermanos Dios te ha dado Una autoridad Para dar Y desatar Yo no sé Que el problema Que se te haya levantado Pero tú tienes La autoridad Aleluya Mira problemita Yo te puedo ver Grande humanamente Pero yo te puedo Decir El problema Que el único Grande Que Dios Me ha revelado Y traigo adentro Está en los cielos En el nombre De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús Aleluya Por Dios Amoso Rey Aleluya Pero no es cristiano Porque no trae dinero Está triste Como que Que si el dinero No puede Andar mal No tengo comida Hermano Allá Allá Yo me recuerdo Cuando está bien Pequeño A veces no teníamos comida Nomás teníamos tortilla Agarraba yo el aceite Lo empezaba yo a calentar Y después empezaba yo Partía la tortilla Con cuchillos Y después la tiraba En sartén Y la freía Y con eso comía Y mataba el hambre De un día Pero hoy en día Hermanos Aquí nos hemos acostumbrado Y enseguida A veces nos cierra Para probarnos A ver Es que se le olvida Cuando comía Su tortita de huevo Su huevo estrelladito Ahora puro Comida buena Y el problema Es que cuando está bendecido No alaba No glorifica No adora Entonces dice Señor ok No me quieras adorar También te voy a cerrar la puerta Y cuando te la cierran Entonces dice Señor Empiezas a llamar Porque ya no hay bendición Ya no hay provisión Bendito Dios Aleluya Entonces el Señor dice Así te quiero adorando Adórame Y si tú adoras Cuando hay Cuando no hay Para ser vencedor En todo Aleluya Nosotros no tenemos que adorar Solo cuando la bolsa Está llena Cuando todo está bien Tú tienes que adorar En tiempo de aflicción También hermanos Aleluya Y dice que ahí Son tus mejores mensajes Tu mejor alabanza Sale en el proceso Gloria a Dios Aleluya Porque ahí si Mira hermanos Como tengo que entender Lo más profundo De mi corazón No hace esta canción Gloria a Dios Ahí si hermanos Verdaderamente Pero cuando Todo está bien hermanos Alaba Si verdad Tú no sientes nada Algunos dicen que presencia Dicen que es escalofrío No hermanos Dios hasta las mujeres Lo sienten hermanos Cuando Cuando llega Ricky Marti Shakira Todo eso los hombres Lo sienten hermanos La presencia hermanos Cuando sientes Te sacan lágrimas Empiezas a llorar Señor Gracias Porque te estoy sintiendo Eso es presencia Pero que tú sientas Es escalofrío hermanos Ese es un espíritu Que está por ahí Llegado Pero la presencia De Dios Te consume Te consuela Te llena Te abraza Te acaricia Y no te importa Quien te está viendo Aunque los mocos Te estén caendo Tú estás señor ¿Por qué? Porque es la presencia Que te está llenando Y tú no quieres salirte No quieres desconectarte Cristo vive Aleluya Aleluya Y dice que Este Moisés Hermano Pasa El río En seco ¿Quién lo ha hecho En estos tiempos hermanos? Nadie Hay historias Poderosas Hermanos Pero hermanos También No es fácil Esto no es fácil Esto te va a arrancar lágrimas Vas a hacer cosas Que no tienes que hacer Pero que el señor Va a cumplir su victoria La tiene que cumplir Aleluya Vaya una cita Hermano Jaián San Juan 1720 Para que vean Algo De lo que le estoy Diciendo De la historia De Luisés Amén Miren Aquí donde les digo Que Lo que venimos A hacer También hermanos En En Cristo Jesús De lo que le decían Miren Más No ruego Solamente Por esto Sino también Por los que han de creer En mí Por la palabra De ellos Para que todos Sean Uno Escuchen Tú Oh Padre En mí Y yo en ti También ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea Que tú Me divieras Así que nosotros Venimos Todos somos Uno Nosotros somos La iglesia De Cristo El cuerpo De Cristo No eres Cualquier cosa Hermanos Porque mismo Jesús Digo verdad Para que crea Que tú Y seamos Uno En él Que poderoso Dios Bendito Ahora vea Lo que dice Hechos 7 21 Hecho Cierta Mención Dice Pero si En expuesto A la muerte La hija De Faraón Recogió Y lo crió Como hijo Suyo Y fue enseñado Moisés En toda sabiduría De los egipcios Y era poderoso En sus palabras Y obras Cuando hubo cumplido La edad De 40 años Le dio Al corazón El visitar A sus hermanos Los hijos De Israel Y al ver Uno de los Que era maltratado Lo defendió E hiriendo Al egipcio Vengó Al oprimido Pero Él pensaba Que sus hermanos Comprendían Que Dios Les daría Libertad Por malo Suyo Más ellos No lo habían Entendido Así Y si Y al día Sigente Se presentó A uno De ellos Que reñían Y Los ponían En paz Diciendo Varones Hermanos Hermanos Sois Porque sois Maltrat Porque Los maltratáis El uno Al otro Entonces El que maltrataba Su prójimo Le rechazó Diciendo Quien te ha puesto Por gobernante Y juez O de nosotros Quien tu Quienes tu matarme Como mataste Ayer al egipcio Y al oír Esta palabra Moisés Huyó Y vivió Como extranjero En la tierra De Mariano Donde Engendró Dos hijos Ahí Hermanos Moisés Mata a uno Pero miren hermanos Dice que Faraón A los 40 años Hermanos Se cumplió El propósito Hermanos De lo que Él iba a hacer En la tierra Y Desde ahí Hermanos El hombre Empieza Con Con las batallas Con el pueblo De Israel Hermanos Porque El pueblo De Israel Era grandísimo Era grande Hermano El pueblo La verdad Que si tenía Un buen carácter Este hombre Hermano Porque solamente Falló Donde golpeó La pena Para tener Tanta gente Hermano Porque yo me imagino Que a veces Las días Carlos de gole Algunos no querían Yo no como No hay gole Es que como Como los consentía Hermano Este hombre Hoy no queremos No queremos Caía Manada del cielo Hermano Que Dios Que Dios Poderoso Aleluya Que Dios Tan poderoso Imagínense Que el niño Llegaba Tres meses Y el zapato Extendía Los tres meses Llegaba Al año Y como iba El piecito Creciendo El zapato Iba también Agrandando La ropa También Porque ahí No había Maquiladoras En el desierto Hermano Ahí no había Regalador Pero el desierto A nadie le gusta Entrar Pero vas a entrar Aleluya Porque en el desierto Hermano Ahí Vio a su señor Quienes verdaderamente Eran de él Y quienes no Porque salió Una gran multitud Hermano Enormos Pero no todos Entramos Ahí quedaron Varios Porque El señor Los iba a llevar Como de aquí A mezquite Caminando Pero por la desobediencia El señor Mimo los regresaba Ahí por la madre Los traía Y los volvía A tener Aquí otra vez Y mañana El señor Tenía Mañana Los fue A avanzar Un poquito Y se volvían A revelar Los volvía A llegar Adelante De la madre Y los volvía A revelar Nuevamente Aquí Tuvieron 40 años En el desierto Solamente José Y Caled Fueron los que Repartieron Las tierras Pero José También no era Cualquier Hombre José Su día Con Moisés Por eso hermanos Yo siempre te he dicho Estás aquí En el mejor Lugar Estás en una Preparación Tú ni te imaginas Que tú puedes Quedar a ser El pastor Aquí Pero que también El pastor Te sea Hermano No también Tú lo vayas A derribar Tú puedes Ser el pastor Puedes ser Copastor Diácono De la iglesia Anciano Pero que también Tu líder Del hija Te diga Tú Eres pastor Tú eres diácono Porque Josué Él subía Hermano Pero Su líder Le decía Mira ok Tú ya no puedes Subir más alto Tú tienes que Quedarte aquí Y los días Que aquel hombre Ayunaba Ayunó también A ese hombre Hermano Por eso cuando Dios le dice A José La verdad Tú Josué Tú vas a Seguir La batalla Señor Como estuvo Escucha Como estuve Con Moisés Estaré Contigo Y Dios Te dice Esta tarde Como estuve Con Moisés Josué Estaré Con vosotros Aleluya Que estaré Dios Y Josué Hermano Siguió Las órdenes Pero el hecho De que Dios Esté contigo Hermano No quiere decir Que no vas a Pasar aflicción No vas a Pasar escasez No vas a Pasar enfermedad Porque hoy El pueblo De Dios También está Equivocado Que cree Que porque El hombre Predica Que cree Que porque El hombre Es profeta Que cree Que porque El hombre Es pastor Nos deben ver ¿Tampoco Soy robot? Hasta unos robots O los carros Ocupan grasa Hermanos Y no rachinan Como tortillerías Pero hermanos En esta hermosa Orada Te digo No importa hermanos Lo que hayas pasado De pequeño Si estuviste Al borde De la muerte Gloria a Dios Porque Él te guardó Él te salvó Él tuvo misericordia Cuando aquí Armas Te la pusieron En la frente Y no sonó No es porque La balita Estaba mojada Estaba húmeda Conozco un Dios Hermano Que ni una arma De esta tierra Puede Con el Dios Poderoso Que tú Ni una arma Aleluya Hoy los presidentes Están cubiertos Con los mejores Soldados La mejor Verdad Gente preparada Hermano No hermano Yo traigo Mejores escuderos Tú también Traes mejores escuderos Traes ángeles Que te cuidan De bien De noche Bueno Tú estás ahí Hermano Panchando La almohada Hermano Hay dos ángeles Hermano Con la espada Desmagnada El brujo Que quiera llegar Nadie Te puede hacer frente De tu Dijeron A José Nadie Cuando usted dice Nadie Usted que entiende Eso hermano Que nadie 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 nos podrá Hacer frente Hermanos Así el brujo Hermanos Camine hermanos En la escoba Camine En la vara O camine En el alambre O camine En el aire El Dios No es poderoso Hermanos Los consumen Están Terminados Como flores Caen estos Que Dios Es poderoso El Dios Que tuyo Se vivo Si es poderoso Aleluya Por eso Le dijo A José Como estuve Como hice Estaré contigo Solamente Te digo Le digo Escucha Nada más Que te voy a decir Esfuérzate ¿Y qué? Y se va Liente Eso es lo que Tenemos que no ser Nomás Poner nosotros Mira hermano Que el Señor Nos pide Esforzados Y valientes Valientes No es Amigos Ustedes Se me van a salir Allá con el machete Hermano No Valientes Es que cuando El problema El problema Se levante Ustedes No es problema Yo Soy valiente En el nombre De Cristo Jesús Y voy a vencer Ese es valiente Valiente No es que usted Vaya a querer Se llevar a la gente Allá con el pecho Ese no Ese es altivez Pero Dios Está con cada uno De nosotros Hermano ¿Cuánto lo creen? Dios es poderoso Dios es grande Aleluya Gloria a Dios Usted no puede No se puede imaginar Las cosas que Dios Tiene pensado hacer Con nosotros Pero a veces Nosotros Pues a Dios Lo tenemos Chiquitito Más usted le dice Diosito Usted lo está Chiquitito Usted diga Dios es grande Dios es poderoso Tal vez hoy Te ha costado ¿Verdad? Este caminar Tal vez no ha sido Fácil Pero si te puedo decir Que las fuerzas Te las ha dado Dios Te has sentido triste Te has sentido oprimido Pero en esas Esas opresiones El Señor Te ha dado victoria Estás de pie Tienes salud Tienes paz ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos? Dios está con nosotros Como poderoso Guerrero Y no nos dejará Escucha lo que te estoy diciendo No te va a dejar Aleluya Y no te dejarán Y te va a dejar Nunca el Señor Tus hijos No están aquí Porque todavía No es el tiempo De Dios Pero tus hijos Los verás Adorando a Dios Tus hijos Los vas a ver Adorando a Dios Nuevamente Aleluya Solamente No Bajes la oración Sigue declarando Sigue declarando Que tus hijos Servirán nuevamente A Dios Aleluya Esto no es cuando Nosotros queremos Esto es cuando Dios dice Llegó el tiempo Aleluya Y cuando el tiempo De Dios llega El tiempo de Dios Es perfecto hermanos Bendito sea Dios Yo no sé Yo no sé a quien Le está hablando Dios Pero dices Tu día Esta hermosa Dura Esa palabra Es para mí La tomo Y la abraza Y siempre Y siempre Declaralo Porque si Dios Prometió estar Con Josué No solo con Josué Estará Sino también Con nosotros Pero todo es A su tiempo De Dios Todo es al tiempo De Dios Ponte sobre tus pies Es al tiempo De Dios Iglesia Nadie te podrá hacer Enfrente Si no te pudo matar Escucha nada más Cuando todavía No le había aceptado Cuando no lo tenías En el corazón Que le hace Pensar Que te podrá matar Ahora que vive En tu corazón Santo En nombre Nuestro Dios Gracias Gracias Señor Gracias Señor Dale gracias A Dios Dile gracias Señor Tal vez no he dado Todo lo que Tengo que dar Pero sé que estoy En un discipulado Dile Donde me estás Preparando Para la batalla Donde me estás Poniendo A ser madura A ser madura A ser madura Siente suave Siente suave Poderoso Oírse Gracias Gracias Señor Porque yo sé que Habla Algo se ha llevado En su corazón Gracias Señor Ayúdanos No nos dejes No nos dejes Tómanos en tus manos ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Alcanzado? Tómanos en tus manos Crescente Vacía en mi voz Declaramos en tus manos Y ver a sus hijos Declaramos un hijo Para ti Declaramos Declaramos A los jóvenes que están En tu corazón Hay tantas basuras Del enemigo Y rompemos Esa cadena En el nombre que somos Rompemos Esa cadena En el nombre que somos No pasaría de mí Si no me olvidas Gracias Gracias por tu palabra No te estaría hoy Si no me olvidas Alcanzado Y yo sé que todos Tienen una historia Más que no me olvidas Más que no me olvidas Más que no me olvidas Y ahora Listo ¿Cuánto creen que Él es poderoso? ¿Cuánto creen que Él es poderoso? Poderoso Y esa grande Pelea Por ti Por ti Y por ti Porque su palabra lo dice Que igual se peleará por vosotros Y vosotros estará aquí Y dice Tranquilo Y no lo digo el hombre Es la palabra de Dios Y la palabra de Dios No puede volver atrás Eso es real Pero tenemos que asimilarlo Creerlo Para que eso pueda dar efecto A nosotros Tienen una prenda de palmas Aleluya Gloria a Dios Toma su lugar Amados hermanos Bendito sea el nombre de Jesús Gracias al Señor Aleluya Por esta palabra Que nos ha traído el Señor En esta hermosa tarde Bendito sea el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Aleluya Vamos a continuar hermanos Con lo que sigue En esta hermosa tarde Tenemos Santa Cena Bendito sea el nombre El nombre poderoso de Jesús Sabemos amados hermanos Verdad que esto A una palabra Verdad Lo Lo califica Verdad Delicado Amén Esto amados hermanos No es para que Me vean Que lo estoy haciendo Esto no es para que nos vean Sino que esto es verdad Siempre y cuando Examinémonos Como dijo el apóstol Pablo Amén Tenemos que examinarnos Como estamos delante del Señor Bendito sea el nombre de Jesús Amén Porque esto es cosa seria Mi amado hermano Esto no es cosa verdad De 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 juego Esto mi amado hermano Si lo vamos a tomar Se requiere un compromiso Amén Se requiere un compromiso Con Dios Primeramente Amén ¿Por qué? Porque Lo que se Lo que se va a hacer Mi amado hermano Es algo muy delicado Amén Bendito sea el nombre de Jesús Como yo les decía Amén Que no No tengo la costumbre Verdad De Como lo he visto En otras congregaciones Amén Que Le pasan la charola A todo mundo Amén Amados hermanos Y